Este impacto la ha llevado a ayudar a muchos estudiantes hispanos a alcanzar su máximo potencial. Xavier Herrido la visitó en su escuela en San José, California, y nos revela el secreto que la convirtió en una pionera de la enseñanza de ciencias de la computación y robótica. Crear interés y motivar a los estudiantes a aprender ciencias de la computación es la meta principal de la maestra Nancy Ureña Rey, sobre todo en Silicon Valley, un área reconocida por el avance tecnológico. Llevan más de 10 años enseñándole a todos estos estudiantes, así que muchas felicidades, porque se dicen fácil pero no lo son. No, no, pero es mi pasión para ayudarles. No, claro, es tu pasión, porque haber estudiado ingeniería y ahora dedicarte a enseñar ciencias de computación, o sea, ¿cómo haces ese cambio? ¿Cuándo te das cuenta de decir, sabes qué, el enseñar a los latinos es mi vocación? Cuando yo era joven, mis consejeros y mis maestros me han ayudado, y es mi tiempo a andar para atrás. Además de sus maestros, los padres de Nancy, inmigrantes de México, fueron muy importantes para impulsarla a ser educadora. Yo recuerdo viendo a mis papás trabajando. Mi papá le gustaba trabajar en su carro, siempre estaba viendo qué hacía. Mi mamá haciendo cosas, fiestas o comida, haciendo cosas con sus manos, usando su mente, porque tienes que ser organizado. Entonces, viendo a ellos y también con su apoyo de, tienes que crear una educación. Por eso vinimos aquí, por las oportunidades. Queremos que todos nuestros hijos tengan educación, porque queremos que ustedes tengan éxito. Y éxito es lo que ahora la maestra Nancy quiere para sus estudiantes. Por eso, busca aumentar el número de jóvenes latinos que estudian carreras en tecnología. Gracias a que te tenemos como maestra, nuestros estudiantes hispanos también van a tener un mejor futuro. ¿Qué tú le dices a todas esas familias inmigrantes que en algún momento de su vida estuvieron como tus padres aquí en este país? Que les apoye a sus hijos a tomar clases de matemáticas, computación y también ciencia. Esos van a abrir puertas porque no hay día. Las habilidades, especialmente como computación y matemáticas, son los recursos o las habilidades que las compañías están buscando en sus empleados. Bueno, Nancy, me ha encantado conocer y platicar este rato contigo, pero ahora yo creo que me presentes a tus estudiantes de mi papá. Sin sospechar que le espera una gran sorpresa, Nancy me cuenta que no tiene los recursos que quisiera para sus estudiantes. Gracias al apoyo de Project XQ, le conseguimos algo que creará aún más entusiasmo en su clase. Bueno, Nancy, le regalamos estos robots de parte del bolso. Gracias. Mi primer impacto para hacer esa maestra es un impacto con tanto amor y tanta pasión, Nancy. Gracias. Pero sabía que eso iba a pasar. Lo hacemos para ellos. Y según los dijeron sus estudiantes, el esfuerzo y la dedicación de la maestra Nancy está dejando huellas en cada uno de ellos. No nada más se enfoca en computación e ingeniería, se enfoca en toda la comunidad, se enfoca en ayudar a todos. La verdad, lo que hace es genial y quiero ser parte de eso. La más reciente iniciativa de esta maestra es crear un club de robóticas en su escuela. Y para promover su pasión por la enseñanza de las ciencias en la computación, se mantiene en contacto con sus estudiantes a través de su cuenta de Twitter y ha creado una red de información en las redes sociales donde promueve y refiere a estudiantes interesados en la robótica y la computación. Y ahora vamos a conocer a una maestra que se dedica a mantener vivo el español entre sus estudiantes para nutrir sus raíces latinas. Y ya está listo para aprender.